¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Soy Karen, espero que estén súper bien el día de hoy. Como ven, este es el primer video 2020 para todas las Kitty Lovers como yo. Tengo un haul bastante numeroso en productos. Ven aquí el tachito exclusivo que conseguí en Komonoia, lleno de todos los productos. Ya sea en la tienda Minisou, ya sea en Komonoia, también en Mumusou. Bueno, cositas súper kawaii, no exclusivamente Hero Kitty. Y también en tiendas por internet. Ahora creo que hemos tenido en estos últimos tiempos muchas tiendas que han traído productos exclusivos y a precios accesibles. Hay ciertos productos que no vale la pena su precio, pero creo que para todas las fanáticas ya hay bastantes. Así que quiero mostrarles. Han sido estos últimos. Creo que ya la mayoría los tiene, pero igual les quería mostrar qué productos he conseguido. Porque les recomiendo que visiten ciertas tiendas. Por ejemplo, Minisou, no solamente vayan al de Yokey, también al de Salaberry, al de Cono Norte que tenemos en Mega Plaza. Porque la verdad es que hay productos que conseguimos en el mismo Yokey, ¿no? En la tienda principal y la tienda que está por el Plaza Barrio Plaza, algo así. Podemos conseguir otros productos que quizás queramos, pues, ¿no? Vamos a comenzar mandando los respectivos saludos. Chicas, el día de hoy saludamos a... Y este 2020 comenzamos nuevamente a estar conectados. Así que si no estás suscrito al canal, por favor, dale click para que te lleguen las notificaciones. Subimos videos de Hello Kitty, subimos de Oriflade. Chicas, vamos a comenzar. Te podría decir que vamos a hacer un algo, ¿sí? Pero, bueno, vamos a empezar con la tienda Minisou. Vamos a ver. Y les quería mostrar ya desde mi video anterior, esa mochila. De peluchito. Hay dos modelos, ¿ok? Yo tengo este de aquí que es... Eh... La carita con el loquito que dice Hello Kitty. El otro es simplemente así. Con solo la carita. Pero me gustó más este. Y me costó $36.90. Compré este Necessaire. Lo que más me gusta de este Necessaire, básicamente, es... El material, sí, les podría decir que es simple. No tendría el nombre para decirlo porque es medio, no sé, PVC. Es el plástico que usa. No recuerdo. Pero me encanta lo que es aquí, chicas. La hebilla es muy bonito. Dice atrás Sanrio 2000... Yo soy ciega, pero no sé si dice 2016 o 2018. Disculpe. En serio. Pero, bueno, este me costó... Acá está. $18.90. Otro que trata de hacer el video súper rápido. Mostrarles rapidísimo porque... Si no, va a ser largo y ustedes se van a aburrir. Miren. Este de aquí... Luego, en otra compra... Realicé este de aquí. Miren, miren. Dice Hello Kitty acá. El tamaño es casi igual. Sino que este es un poco más así anchito. Y este sí termina en punta. Y los dos me parece que está $18.90. Pues, yo por fanática... Un solo compartimiento, ¿ves? Yo por fanática me compré la colección. Porque en realidad puedes elegir uno de los dos. Porque los dos entran igual. Compré My Melody. Y compré Hello Kitty. Me gusta muchísimo. Esto sí vale la pena. $14.90. Bueno, seguimos con... Con esto. El antifaz. El antifaz de Hello Kitty. El $14.90 me costó. Mascarilla para dormir, para los ojos. Esto es un buenazo. Se lo culen, de verdad. No, porque si ustedes quieren refrescarte los ojos. Ponlo en los gelsitos de ahí en la nevera. Ponte cinco minutos, ocho minutos. Y luego ya puedes ponerlo y se te va a refrescar un montón. Si quieres, así a tiempo, también te vas a ver que vas a dormir muy bien. Y no solo de Minisop. Puedes comprarlo en otro personaje o otra marca. Te va a ir muy bien. Otra comprita que realicé es este espejito que ustedes ven. Creo que ya lo conocen. Me costó $18.90 también. Hay en rosado, hay en blanco. Y es este de acá, este es espejo. Tiene doble espejo. Uno que es este normal y el otro es de aumento. Y esto prácticamente lo puedes girar. ¿Ok? Me encanta muchísimo. Y acá puedes, es una base. Otro producto es este espejo peine. Miren. Tiene un espejo y tiene el cepillo acá. La verdad es que vale la pena. De los $8.90 vale. Se lo juro que este prefiero mil veces que el que me compré. Lo pueden ver en mi video anterior. Me gusta mucho este. La verdad. Y si tienes cabello súper liso, súper suave, te va a ir bien. Este no es de Hello Kitty, pero sí es de gatito. Me gustó muchísimo porque es una jarra que viene con cuatro vasitos. Es bien chiquita. Pero la verdad es que pone limonada así para un picnic y lo pueden llevar. La verdad es que está muy bonito, muy bonito. Y para que tenga un poquito de diseño, hay en plateado y en azul. Esto $18.90. Ahora vamos con cómo no ya. Tengo este organizador. Supuestamente me costó 16 soles. Es un organizador. Así está la fotito. Aquí adentro hay una cartera para guardapolvo, ¿no? Tipo así. Es grandecito. Miren, viene. Se pega. Es gruesito. O sea, anchito. Anchito y es transparente acá para que veas qué producto estás metiendo. Y me pareció algo útil. Este yo pensé que era un portacelular. Pensé que era un portacelular o algo así, pero en realidad, estos están los productos. Los productos exclusivos mínimos están 8 soles. Este lo quité. Y es para poner una botella. Cooler para botella, miren. No sé si llegan a ver la botellita. Cómo está puesta. O sea, el pico está afuera. Venme para ajustar. Y es un cooler para la botella. 8 soles. Luego me compré... Ay, miren, chicas. Chicas, miren. Ya me compré esta vincha en color negro con Hello Kitty. 8 soles. Para cuando te quieras poner tu mascarilla, lavarte el rostro con un tratamiento de limpieza. Y ya tengo... Ahora sí puedo hacer los otros videos poniéndome una vincha o maquillarme también. Y luego, luego, luego tengo este de acá. Este sí me pareció súper lindo. Tenía que comprarlo sí o sí. Es el dispensador de jabón. Me parece que esto... No me acuerdo bien el precio. Pero creo que está 22 soles. Miren. Bonito, ¿no? Está muy bonito este. Y bueno, ¿qué más compré en Comunoya? En Comunoya compré este tachito a 20 soles. Les juro que me pareció muy, muy caro. De verdad. Pero... No sé. Sentí que tenía que tenerlo y lo tuve. Vamos a pasar ahora a Mumuso. Que es una tienda también que trae productos japonés. Pero no exclusivamente de Hello Kitty. Sino tiene sus propios personajes en sí. Y lo que compré ahí es este de acá. Es una vincha toalla para la cabeza. Cuando no termines de bañar, te lo pongas. Tengo otro modelo. Mi hermana también lo usó. Y la verdad es que ajusta bien a la cabeza. Y es en forma de gatito, en rosado. Me costó $14.90. Además, antes de comprarme el antifaz de Hello Kitty, me compré este de gatito. A $9.90. ¿Ok? El de Hello Kitty me costó $14.90, creo. Sí. Y este me costó más barato. Luego, me gustó muchísimo este llavero Kui. A $9.90. Ahora quiero pasar a las compras por internet. No les podría decir... Yo compro Amelicocitas. Y también hay otras tienditas que compro, pero no tengo el nombre exacto ahorita. Y bueno, compré este photocheck de GB. 10 soles. Me compré este llaverito. Estaba 2 por 5. 1, 3 soles. ¿Saben por qué me gusta este llavero, chicas? Porque miren, es un llavero espejo. Es una kit de espejo. ¡Me gusta muchísimo! Otro producto que compré fue los lentes de Hello Kitty. A ver. Miren. ¿Qué tal me veo? Ay, chicas. ¿Qué tal me veo? No me veo bien. Me veo medio rara, ¿no? Yo buscaba estos lentes en realidad, pero con el lacito nada más. No con los bigotitos en blanco. Blanco que es un poco más resaltante que negrito, ¿no? Lo compré por Mona, en realidad. Ay, como les digo, de sol. Creo que de sol sale más que estos de acá. Pero yo quería poner mis lunas, porque esas lunas no, no veo nada. Y vamos a ver, porque creo que este me queda mejor. No sé, lo compré así y no sabía cómo me iba a quedar. Y luego, por último, compré este de aquí, el tarjetero. Ay, no recuerdo cuánto me costó. Creo que 30 soles. Miren. Tiene para más tarjetas, casi 20 tarjetas. El que se entra aquí. Y es rosado, entonces me gustó por eso. Y como les digo, de ahí compré el tachito. Estos, eh... Ay, ya. Estos llaveritos también los compré a dos soles en una tienda X. Ahora sí, quiero terminar con la tienda TM, todo moda. Compré esta mascarilla, solamente exclusiva para los ojos. Es un antifaz, pero este sí es un, este... Como un gel hidratante, que lo puedes poner en tus ojos y tiene la forma de gato. Pero eso sí, este es una mascarilla para... De un solo uso, ¿ok? Y luego me compré esta mascarilla, solo porque decía mascarilla rosada. Y la verdad es que ya lo usé, pero no vale la pena. La gastan $9.90. Me lo promete que lo compré a 30% de descuento o algo así. Me salió 7 soles. Pero no vale la pena, no me gusta. Creo que prefiero de Oriflame. En serio, porque no me hizo nada más grasoso. Y me lo puse y es súper, súper grasosa. Y bueno, sí tiene algo de rosado, pero no me gusta. Y ya quiero que se acabe. Bueno, por último, en TM compré esta carterita. Creo que está muy de moda. Me gusta cuando es tipo carterita morral. Está súper de moda. Hay varios diseños, tamaños, colores. Creo que está muy... Diseño no. Me refiero a que este diseño hay varios tipos de carteras. Chiquitas, grandes, en mochila. Me gusta muchísimo. Me gusta, me gusta. Y lo conseguí felizmente a casi 30% de descuento. Así que me salió a 50 y tantos soles. Porque su precio es 80. Olvidé mencionar que también compré este gel en Humuso. Es un gel multiuso de aloe vera. En forma de gel. Y vamos a probar. ¿Qué tal? Nomás dicen que habla mucho, que es muy bueno. Sí. Bueno, a Meli Cosita le compré esta jabonera transparente. Me costó 15 soles. 15 soles, sí. Esta toallita que me costó 10 soles de la carita. Obviamente que esta toallita es para bebé. O si no, es toallita para tu manito. Y también compré este set de baño. Bueno, viene con su agüita, su mini cepillo. Y la toallita. Seguí curioso. Una toallita super mini. Y supuestamente este es el bastito. Ideal para viajes. Se los aseguro. Chicas, eso han sido todos los productos acumulados en realidad. Que quería mostrarles de Hello Kitty. Quería iniciar este 2020 con este videíto. Porque, bueno, para que puedan conseguir estos productos en las tiendas que les indico. Y sus precios para que tengan una idea de cuánto de presupuesto pueden llevar. Así que nada, chicas. Espero sus comentarios, sus manitos arriba. Y nos vemos en un próximo video. Chao, chicas. Chao, chicas. Gracias.